Ayer le hice un video de por qué yo no trabajo después que estoy con ella y la mayoría de gente no entendió por qué no miró el video completo mucha gente solo está mirando los videos como para buscar algo negativo y no mirando las cosas positivas que yo digo en los videos entonces no comente un video si tú no vas a ver el video completo porque yo explico paso por paso por qué yo no trabajo ni creo que voy a trabajar después de que estoy con ella entonces si una pareja son una pareja y una persona tiene la otra también tiene que tener no debería ser como yo tengo mi dinero y mi dinero es mío es igual como que hay parejas que dicen como yo tengo mi teléfono y mi marido no se sabe mi clave ni él tampoco tiene que saber será porque es mi privacidad entonces para qué tú estás en una relación pero hay parejas que tienen ese dilema como mi privacidad y es mi privacidad es como muchos dicen no me lo tienes que revisar porque confía en mí no, si tú tienes clave y tú no se la puedes decir a tu pareja algo tú encondes cuando estaba en la República Dominicana y es muy chistoso la gente decía como ese moreno está con ella para la visa y me dieron la visa y estoy aquí en los Estados Unidos y ahora cambiaron el mensaje ahora dicen de que ese quien después de que tenga la residencia la va a votar la gringa tengo la residencia y ahora qué van a decir cuando tenga la ciudadanía la va a votar o sea hay personas que están en las redes sociales solamente como para comentar algo negativo o para opinar algo negativo pero yo sé que hay muchas personas que están en las redes sociales y si le desean como felicidad a las personas que logran su sueño hay personas en las redes sociales que se alegran por la cosa buena que le pasan a los demás entonces a esas personas que se alegran por la cosa buena que le pasan a los demás espero de todo corazón que se cumplan todos sus sueños y que pongan sus planes en las manos de Dios si se les va a cumplir todo lo que ustedes tienen como meta entonces si uno se pone a pensar uno nunca va a complacer a todo el mundo porque por ejemplo ella y yo vamos agarrados de la mano y alguien nos ve y dice oh mira agarrado de la mano esa mujer no lo suelta él para ningún lado ok vamos caminando de nuevo por otro otro día y vamos dejado de la mano mira mira ese moreno no la quiere ni la garra de la mano siempre algo tienen que decir entonces otro día vamos caminando a pie y dice mira 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 ni para un carro tienen andando a pie pudiendo andar montado no se enfocan en sus vidas y siempre tienen algo negativo que decir de los demás por eso yo estoy haciendo este video aclarándole de por qué yo no estoy trabajando mucha gente sigue diciendo ese que él tú tienes que trabajar estás en los Estados Unidos tienes que trabajar tú no puedes seguir siendo un vividor tienes que trabajar y no entendieron cuál fue el mensaje que yo quería decir en ese video que le expliqué paso por paso la historia de mi mujer que me trajo aquí en los Estados Unidos y yo entonces para aclarar es más fácil o sea le voy a hacer el video explicándole fácilmente de por qué yo digo que no voy a trabajar en la calle y que no voy a ser empleado primero porque Dios me dio la bendición de llegar a una familia que yo tengo suficiente trabajo en la familia que llegué para no necesitar estar trabajando en la calle les voy a explicar miren como ustedes saben cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos mi trabajo fue ven come on mi trabajo fue miren todo eso todo eso estaba dentro de la casa y yo he organizado todo todo y he sacado la mayoría de cosas he botado muchísima basura he llenado esa camioneta roja la he llenado como más de 10 veces ustedes no se imaginan la cantidad de basura que yo he botado y las otras cosas que tengo aquí miren habían como 6 o 4 no recuerdo bien o 5 grills de esos barbecues he vendido he vendido la mayoría y me quedan esos dos había muchísimos carros y los he vendido también entonces yo siempre explico como yo me levanto anoche me acosté como a las 4 de la mañana organizando sobre la venta del garage ya casi la gente va a empezar a venir a mirar y comprar lo que se quiere comprar y yo he botado la mayoría de cosas que no sirven o he regalado las otras cosas que no vamos a utilizar y yo siempre sigo explicándole a ustedes que yo no necesito trabajar porque en la familia que yo estoy y con la mujer que yo estoy me ha dado la oportunidad de no tener que salir afuera a trabajar porque ya hay suficiente trabajo para yo como estar ocupado siempre cuando no estoy haciendo videos y ustedes viendo esos videos que llevan un trabajo una edición y subirlo y todo eso yo estoy haciendo eso y si ustedes se fijan miren miren como está esto miren la propiedad si ustedes se fijan todo está limpio verdad hay muchos árboles hay mucha hoja y todo está limpio verdad eso no se limpia solo eso alguien tiene que limpiarlo alguien tiene que recoger las hojas alguien tiene que botarlas quien lo hace ustedes tienen que pensar en eso también hay gente que son personas muy positivas y se alegran de la cosa buena que le pasan a los demás entonces yo les quería mostrar que aquí en California es el tiempo de que las flores están floreciendo miren ya el tiempo de frío se está yendo bueno hace frío en la noche pero en la mañana ahora mismo está haciendo muchísima calor miren esas flores que hermosas miren como hay muchísimo tipo de flores aquí en la casa del suegro mío y miren beautiful wow miren 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 como se ve todo esto entonces yo les quería mostrar porque ya ustedes han visto la casa y no han visto como con todas las flores como están ahora y ustedes van a ver que la mata de naranja ya casi se le está acabando la naranja o sea no se le está acabando porque nosotros la consumimos todas se le está acabando porque se caen miren si pueden notar en el piso hay muchas naranjas que están prácticamente dañadas um look at the orange and the miren mucha naranja dañada dañada mi mi camarógrafo hola jamie he's he's my friend no lo tiene me he's my friend he's my friend he's my friend he's good boy que good boy que good boy cuando mi suegro me regaló este carro mucha gente se alegraron pero otras se pusieron como wow Ezequiel es un vividor ahora está ahí en los Estados Unidos y se está aprovechando de su padre de ella se aprovechaba en República Dominicana ahora va a echar pie a la familia entera señores yo estoy trabajando aquí con mi suegro o sea no tengo que trabajar afuera porque ya tengo suficiente trabajo aquí entonces yo he ayudado en lo que estoy aquí a mi suegro a recuperar un dinero que él tenía invertido en vehículos y yo he vendido la mayoría de los vehículos que él tiene y por eso él está tan contento que me regaló ese carro y hay personas que yo no sé por qué no se alegran de las cosas buenas que le pasan a los demás porque eso le afecta como que a alguien le vaya bien póngase contento puede ser que usted por llevar tanto odio en su corazón las cosas no le van bien a usted por eso entonces alégrese por las cosas buenas que le pasan a los demás mi suegro tenía una inversión en vehículos que cada año que pasaba sus vehículos perdían valor entonces desde que mi mujer y yo llegamos aquí a los Estados Unidos iniciamos ese proyecto que él me puso de vender todos esos carros y ahora en el transcurso de ni siquiera un mes que estoy aquí en los Estados Unidos él ha ganado conmigo más de 50 mil dólares en ventas de vehículos él está contento porque está recuperando el dinero que él invirtió aunque ha perdido mucho dinero pero está recuperando entonces ese fue mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos y no lo he terminado porque me quedan demasiados carros miren miren uno dos tres cuatro cinco cinco carros que todavía faltan por vender pero voy haciendo algo mala venta de garage entonces para finalizar este video yo sé que muchas personas se preguntan como ¿por qué ese quien no trabaja? hacer video para ustedes en las redes sociales eso es un trabajo ¡oh!